Al equipo del Cholo Simeone en esta segunda parte Amenaza con jugar en corto coque Finalmente se marcha Arda Turán Así que será Gaby el que ejecute, el que ponga esa pelota dentro del área Ahí está el lanzamiento de Gaby, el segundo palo ¡Oh, el remate! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Atleti en el 46! ¡Golazo de Diego Costa! Lanzamiento en parábola al segundo palo de Gaby La engancha tal cual viene con la izquierda el matador hispano-brasileño La engancha y para adentro Conecta sin remisión Es el gol de Diego Costa Es la remontada del Atleti Atlético de Madrid 2 ¡Levante 1! Bueno, y lo que sorprende mucho es lo que hace Carabelas en el gol Gaby la pone Y Carabelas pierde la marca de manera alarmante